Muchas gracias a Marcela y a todo el Consejo Directivo del Observatorio Ciudadano por la invitación. Hace un par de noches, salí ayer a las 4 de la madrugada para acá y en la noche de lunes en la casa de mi madre me caí por unas escalas, por acelerado y me dañé el pie derecho. Entonces lo primero que pensé mientras estaba en el suelo sin poder parar, entre un dolor tremendo y la risa, es, me mata Luis Alberto donde yo no aparezca mañana en León. Y además, entonces ayer me decían desde el Consejo en la cena que hicimos, no, ¿de dónde matan mis alberto? Porque matamos todos. Y yo dije, hombre, ¿qué promoción de la violencia es esa? Entonces, llegué, llamé médico, fue a mi casa, el médico lo primero que me hizo es, bueno, reposo, reposo a las 4 de la mañana salgo para México. Y dice, usted no puede viajar. Le dije, ya no soy el alberto y dígalo. Y entonces, bueno, te di silla, te ruedas en los aeropuertos, llegué aquí. Entonces, llamo a Luis Alberto, no le conté nada. Y cuando me recogió en el aeropuerto, llamo a Luis Alberto a ver cómo había llegado y le digo, bien. Pero te cuento que casi 90, me pasó esto. En dos minutos te solucionó el problema. Dije, hombre, este va a mandar donde el mayor ortopedista del otro. Y a la media hora estaba con mis maletas del aeropuerto en la colonia Industriales. Entonces, lo que uso bandero maravilloso, Miguel, se lo recomiendo a todos los que llegan a problemas. Ponga 120 pesos, atiende de 9 a 9 en la noche. La angélica los lleva, la esposa de Luis Alberto. Las conoce como si tuviera acciones de desaceleración. Y me hizo ver estrellas, me hicieron gritar. O sea, yo empecé mi viaje en el peón gritando. Y yo dije, no, esto bueno. Entonces, aquí estoy, te digo, cojo, pero encantado de estar acá, sorprendido gratamente, señores, del observatorio, por la convocatoria que ustedes tienen. Esto es impresionante. Porque además es también un, diría como un indicador de la confianza de ustedes en lo que hace el observatorio. Me parece espectacular tener este auditorio con tanta gente. Yo vivo de Medellín, vivo en Medellín, aunque si le preguntan a mi esposa dice que no. Dice, no, pero no. Jorge Vietti ya se visita a veces en cuándo. Lo ve más el taxista que lo lleva al aeropuerto que yo. Dice ella, me mantengo de un lado para otro. Hoy desde hace cuatro años que me retiré de la alcaldía, me mantengo de un lado para otro. Y tengo la oportunidad de compartir en México muchísimas reflexiones. Y con algunos de ustedes los hemos visto, los hemos cruzado en estas historias, con Héctor, además, los mismos y con Miguel, el gobernador, los mismos en Medellín hace un par de años. Vine aquí en la misma semana que llegó el Papa y yo me sorprendí de recibir mi entidad, pero me llamo Papa. Entonces, estuvimos conversando durante tres días, en Guadra, en Celaya, aquí en León, a partir de lo que ellos habían visto una semana antes en Medellín de los proyectos de transformación. Gustavo, que además fue parte del observatorio y fue responsable, también ha sido una conferencia que la que compartimos fue responsable por la invitación. Muchas gracias, Gustavo, y por el cariño, por ustedes. Porque además es la tercera vez que llegó a León, el mayo pasado estuve invitado por la alcaldía, por el gobierno de la ciudad, por la sanidad de la arquitectura, por la pérdida del libro. Y disfruté mucho esos tres días acá, tres o cuatro días en la pérdida del libro. Y hace un par de años, como les digo, estuve coincidiendo con la visita del Papa por acá y producí esta vez. Y estoy viniendo casi que cada mes a México, por alguna razón, a Ciudad Victoria, a Monterrey varias veces. En Monterrey es muy especial porque a partir de visitas a Medellín, y de, vamos, estamos haciendo juntos una alcaldesa, de cambiar el nombre del Instituto de Planeación y Convivencia. Perdón, Instituto de Planeación Urbana y Convivencia. Porque definieron, les dijeron, si en Medellín todo lo que hacen es en función de la convivencia, pues nosotros no podemos pensar en urbanismo por fuera de la convivencia. Entonces decidieron que su instituto sea el Instituto de Planeación Urbana y Convivencia. Es muy, muy interesante. Y tienen dos cabezas, Gabriel Todo-Arquitecto y Indira Kempis, comunicadora social, activista social, a cargo de esos dos ejes, de Planeación Urbana y Convivencia, y haciendo laboratorio urbano y de convivencia a partir de proyectos físicos, obras públicas y de recuperación en el centro de la ciudad. Con el Fondo de Cultura Económica tiene una excelente relación, en el Fondo de Planeación Urbana y Convivencia 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 Urbana. Yo voy diciendo cosas que relaciono, pero hoy monten la conferencia que yo espero que tenga sentido para ustedes. Porque alguna vez dije, retomando las palabras de Octavio Paz, Octavio Paz decía que hay dos clases de silencios, el de antes y el de después de las palabras. El de antes y el de las palabras cuando uno no sabe realmente qué debe decirse. Y el de después de las palabras cuando uno no sabe si dijo lo que realmente valía la pena decirse. Entonces, entré en ese silencio cuando me invitaron, cuando recibí mucha documentación por parte de Marcela Villarobo, la directora del observatorio, de documentos además muy, muy calificados. Decían, ¿qué será pertinente decir en este momento de México ante un auditorio como de ustedes? Entonces, como toda decisión, espero que salga bien. Al principio, a los que fueron llegando, les puse estas imágenes, muchas imágenes de Medellín y música de Puerto Candelaria, luego les puse la calidad de Amos y el Maravilla. Y estas imágenes eran para llevarnos un poco por Medellín, para meterlos en la ciudad. Porque hoy no voy a mostrarles imágenes de Medellín, hoy voy a mostrarles palabras de Medellín. Llamé a esta conferencia y la pantalla me va a ayudar para los que están muy lejos y no alcanzándole. Yo tengo hipermetropía, astigmatismo y desgris, o sea, no le digo casi nada. Pero ustedes vean. Esta conferencia la llamé sin ética ciudadana para construir nuevas sociedades. Que tiene que ver con Luisa, les aludo además. Lucía, te he cambiado el nombre de tres veces, Lucía Frausto, es el aprendizaje de hoy en el Frausto del Observatorio Ciudadano de La Paz, en Baja California, vino exclusivamente a la conferencia, invitada por el Observatorio Ciudadano. Entonces, lo hablamos. Ahora, Lucía, lo que ustedes en La Paz están intentando. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo generar nuevas sociedades a partir de un planteamiento de lo distinto? Hay ahí un Twitter, yo soy buen Twittero, soy pésimo en Facebook, el Twitter referencio proyectos de gestión pública, proyectos de cultura, proyectos de intervención en los barrios más difíciles de Latinoamérica. Y me gusta el Twitter como radar. Encuentro muchas cosas en el Twitter como radar. Incluso alguna vez construí una conferencia, solo el Twitter, para la Organización de Estados Unidos y los Americanos, sobre la innovación y la participación. Y pregunté con un hashtag en el Twitter, búsqueme las formas de participar, y solo con las propuestas que recibí de 19 ciudades de 8 países, construí esa conferencia. O sea, el Twitter también me sirve mucho por radar para encontrar cosas que no conozco. Porque creo que también nos hace falta a todos salir, como dirían algunos, del campo de confort, y empezar a buscar cosas que no conocemos y hacernos preguntas distintas. Esta frase, soy una roca, tu frío no me corta, mi alma es fuego, con tu frío no me tocas, es de un grupo de rock de Medellín, de bruces a mí. Tengo la canción, que a lo mejor la final la pongo, pero tengo otras dos cositas en la conferencia, y quiero empezar solo con esa frase. Mauricio, un muchacho roqueo en Medellín, de barrio popular, propó de esta canción, y con esta canción y con el video, se van invitados por el Banco Mundial, van a ir hoy, hace un par de años, a la conferencia mundial contra la corrupción. Y yo decía, qué maravilla, los roqueros de una ciudad como Medellín, hacían una canción contra la corrupción de la sociedad. Soy una roca, tu cuchillo no me corta, mi alma es fuego, con tu frío no me tocas. O sea, es el planteamiento ético de un muchacho de barrio popular contra una sociedad con muchísimos niveles de corrupción. Empiezo entonces por lo que puede ser el final. O sea, esto podría ser el párrafo final, por lo tanto, si el grupo se tiene que ir, quedan el párrafo y se van. Yo quiero que lo apoye, muchachos, a ustedes, les voy a durar un rato. Pero miren, hace falta mucho, nos hace falta mucho en Medellín, nos hace falta mucho, nos hace falta mucho en la cultura ciudadana, que es de lo que vamos a hablar. Parte de lo que voy a esconder acá y de lo que les propongo, hace parte de lo que hemos construido, tiene sustento de lo que hemos tenido en Medellín. Pero, empiezo por decir que nos falta mucho, porque no somos un modelo, no somos un modelo, aunque sí podamos ser visto con una referencia, como decía Hugo, yo no creo en la ciudad es modelo. No creo, yo no creo que podamos ser asumidos como un modelo, nadie es un modelo. Yo lo que les vengo a decir acá, lo vengo a decir desde Medellín, quise incluso, esta mañana pensaba, hombre, debía haber metido una imagen de estas como las que salen en las películas. Otro, lo que va a pasar a continuación, es que en Colombia, cualquier coincidencia con México, es pura coincidencia. Algunas cosas sonarán más a México que a Colombia como ustedes, pero todo, todo es, todo lo que voy a hablar sobre Medellín y sobre Colombia. Nos falta mucho, en Medellín, nos falta mucha participación política, nos falta mucha étnica ciudadana, nos falta mucho inspirar la cultura mafiosa, que nos ha atravesado, nos falta mucho el romper la ilegalidad presente en todos los espacios, nos falta mucho, yo fui secretario de Cultura Ciudadana, cuatro años, a cargo de muchos de estos temas, fui secretario de Salud y Social dos años, y mi balance, mi propio balance, ayer lo hablábamos en la reunión, en la lista de propios, y se los dije noche, les dije, porque alguien me preguntó, ¿quién es que yo va a hablar con ustedes? Los del observatorio, en el consejo, y claro, me hicieron esas preguntas y a eso, después de haberme metido como tres técnicas y un pino, o sea, me querían llevar a una respuesta, quién sabe, qué les quedó faltando, y les dije, hombre, les hago una confesión, hice una lista de las cosas que no había hecho, las cosas que había hecho mal, y las cosas que aunque había intentado hacer bien, habían salido mal, y la lista es inmensa, inmensa, entonces yo creo que, aunque hay cosas satisfactorias del trabajo nuestro, todavía, yo pienso que el balance nuestro queda como en algunas cosas, y eso, por supuesto, yo creo que es deber de todo gobierno el reconocimiento de lo que no hace, de lo que hace mal, y de lo que haciéndolo, o intentando hacerlo bien, sale mal. Por más buen cocinero que uno sea, no todos los días le queda bien el arroz, unos días le queda mejor que otros. Y hay una cosa impresionante, no sé si a ustedes les pasa esto, en el gobierno hoy del Estado, la gente espera que seamos infalibles, y no somos infalibles, pero es que además, peor, algunos gobernantes se creen infalibles, se creen infalibles, y creen que todo lo que están haciendo está bien hecho. La mayoría, eso lo digo usted, no lo digo yo, no lo digo yo, no lo digo yo, la mayoría, usted está hablando de los de Medellín, ¿cierto? Mire, nosotros conformamos un movimiento cívico en Medellín, Compromiso Ciudadano, ese movimiento cívico lo conformamos en el año 99, para intentar llegar a la alcaldía, para romper con la política bipartidista de Colombia, liberales y conservadores, que los dos partidos políticos tradicionales que nos tenían sumidos en la peor de las situaciones, el único país izquierdo en Latinoamérica, la pobreza alimenta, el país más inequitativo del continente, todo, o sea, es que hemos, hombre, buscamos soluciones, buscamos soluciones. Nos habíamos, veníamos, ese movimiento cívico veníamos de empresas privadas, de ONGs, de organizaciones comunitarias de base, de universidades públicas y privadas, y de nada. La gente estaba buscándose un espacio para transformar sociedad. Y conformamos un movimiento cívico, Compromiso Ciudadano, ese movimiento cívico planteamos 14 principios, y cuando llegamos a la alcaldía, la primera vez que nos presentamos, perdimos, quedamos de terceros y celebramos. La segunda vez ganamos, con un 108% de inferencia de frente al segundo candidato, la tercera vez volvimos a ganar con un 30% más de votos que la primera vez, y la cuarta vez, por estupidez, pienso que no nos presentamos a la alcaldía, y el alcalde nuestro se presentó a la gobernación, bajado y es gobernador de la equivalente del Estado de Antioquia, y se decidió apoyar al actual alcalde de Medellín, y uno de los partidos tradicionales, es una cosa que yo nunca lo compreender políticamente, pero bueno. Y construimos 14 principios, como un movimiento cívico, con la circunstancia, además, de que cuando fuimos gobierno, nos llevamos al plan de desarrollo. En Colombia es obligatorio que todo gobierno defina su plan de desarrollo y los cinco primeros creces de mandato, que quiere decir al cobro legislativo. Ese plan de desarrollo establece que va a ser a cuatro años, cuáles son las metas, cuáles son los indicadores, cuáles son los presupuestos, etcétera, etcétera, y ese proceso se hace con una altísima participación de la comunidad, de todo tipo de consejos, de la comitud, de los descendientes, del sector LGTB, del Consejo de Mujeres, del Consejo de Cultura, de todos los consejos posibles. 14 principios, y van a ver, el 14 debería estar de primero, y lo pusimos de 14 porque es el más obvio, el respeto por la vida, pero el primero, dijimos, los dineros públicos son sagrados. Son sagrados. No puede haber ninguna disculpa para que los dineros públicos se conviertan en paquete. Muchas de estas cosas son las que vamos a analizar. La gestión de lo público es transparente. La administración tiene que rendir cuentas de todo lo que hace, de con quién lo hace, de con cuánto lo hace, de cómo lo hace. Es obligación. La rendición de cuentas no es un favor que la administración pública le hace la administración. Es una obligación, es parte de su responsabilidad. La transparencia no es solo el manejo de dinero, es el manejo de la información. Desde el año 2004 establecimos la Feria Municipal de la Transparencia. Ustedes pueden entrar a la página web de Medellín, Medellín.co, con le pequeña, punto, seco, Aparece toda la contratación, aparecen todos los espacios de contratación. Pero además vimos cuando llegamos a la alcantía, la alcantía tenía solo 3.000 proveedores. Cuando terminamos el primer periodo teníamos 36.000 proveedores. En la política pública de transparencia establecimos que la Fairia la Transparencia se tiene que hacer sí o sí, hoy el acuerdo del cátedra, hoy es de nuestro movimiento insisto, de otro partido, tuvo que seguir haciendo la fecha de la transparencia y una vez al año esa fecha de la transparencia, o de un escenario como este, como el Polifor, en un gran, nuestro centro de clase mayor de convenciones, pone toda la contratación a los ojos de la comunidad ya no en web, sino físicamente, y puede ir Luisa, Lucía, como ya he dicho Laura, Lucía repito a ese fraude con baja californiana aunque sos alta californiana vos podés ir y preguntar, me quiso estás comprando micrófonos, compramos dos micrófonos ¿a quién se los compraste? es que yo vendo micrófonos ¿por qué los compraste así? ¿a cómo te los vendieron? ¿cómo que te los vendieron a ese precio? yo no los vendo a ese otro ¿cuántos micrófonos vas a comprar el alentrante? todo eso está, lo que hemos comprado, lo que vamos a comprar absolutamente todo, toda la política pública cada persona, cada ciudadano y ciudadana tiene el derecho a regresar el 100% de la contratación a mirar qué es lo que se ha contratado y cómo se ha contratado no aceptamos, tercer principio o principios de un movimiento cínico que llegó a la política y que convertimos en principios de la alcaldía no aceptamos transacciones de poder político por intereses burocráticos o económicos la gobernabilidad no se puede construir transando la burocracia o sea, entregándole puestos a los políticos entregándole puestos a los legisladores entregándole puestos a los amigos no se puede construir la gobernabilidad volviendo el presupuesto público una caja pequeña de favores y privilegios porque el gobierno es para la construcción de derechos no para los favores y privilegios de los amigos y de los cercanos entonces no se puede construir el poder se construye con gobernanza o sea, la gobernabilidad se construye con gobernanza es decir, con altísima participación de muchos sectores no con la participación de unos pocos del presupuesto no utilizamos el poder del Estado para contar conciencias y para agarrar opiniones fundamental gobernantes que creen que tienen el poder hay una frase que digo una vez para que no se me quede porque yo siempre empiezo y después para las tres horas de la conferencia y me volvete a que ya se me acaba el tiempo Pepe Mujica, José Mujica o este presidente extraño que tenemos este personaje raro dice que cuando alguien gana el poder no gana poder gana responsabilidades muchos gobernantes creen que cuando gana poder gana poder y que la gente se les debe a ellos y son ellos los que se deben a la gente entonces nosotros es el concepto de no utilizar el poder del Estado para contar conciencias el ejemplo de las autoridades es la principal herramienta pedagógica miren cuando yo llegué a la alcaldía me asignaron un chofer un auto fue por mí cada día había tenido auto yo no sé manejar no tengo auto ayer contaba en una conferencia en una universidad a mí nunca me ha interesado manejar no me gustó un carro no sé teniendo dentro nada no tengo idea de que hacer con un auto me casé con una con la moda que le decimos a los rubios en Colombia monos me casé con la moda hace 30 años y tampoco maneja no me gusta entonces un día para resolver la situación decidimos tener un chofer y un hijo y a los 16 años cuando mi hijo cumplió 16 años me dijimos conmigo ha llegado el momento que hemos esperado durante tanto tiempo el curso etc etc y no me gustó hoy tiene 24 años es artista en plástico no me gusta no porque ni carro anda por toda la cama anda en el skateboard por toda la ciudad entonces cuando necesitaba un chofer cabrón que no se podía acostumbrar el transporte público que andara aquí y dije bueno ¡cállate! y el chofer sale y se sentía en la red del mundo el chofer porque iba con plato oficial y violaba la norma de tránsito y se parqueaba donde le daba la gana y sentía que era que tenía derecho por tener un atajo oficial y le dije ¡oh, bien! ¿no te has dado cuenta que nos están mirando por tener un atajo oficial? vos tenés que ser un conductor en poder tenés que ser ejemplo no solo tenés que respetar las normas sino que tenés que ir más allá de respetar las normas y esa frase dicha a un chofer de un carro oficial diría que ser para todo el mundo no puede ser que un gobernante no sea un modelo pedagógico para su sociedad no estoy hablando todavía de las casas tanques ni dos a veces hay una casas tanques en el fin acuerda que estamos hablando de medio planear para mí es progresar miren nosotros gobernamos cuatro años fue el primer periodo estuvimos de buenas porque los periodos de alcaldía antes eran de tres años me parece muy poco un alcalde de tres años si es malo es mucho pero tres años es muy poco para un alcalde y para nosotros a nosotros nos tocó el primer periodo de cuatro años la primera obra física que inauguramos de nuestro periodo que Fajardo inauguró en su periodo la inauguramos al año once meses y dieciséis días y la gente decía estos que estaban haciendo allá no tienen experiencia porque ninguno tenía experiencia en la alcaldía y decíamos hay una canción de León Gier el argentino que dice no tenemos experiencia de robar ni experiencia de mentir que es parece ser la experiencia que se necesita para la política en Colombia y en Medellín acuerdas siempre hay estado hablando de Medellín y de Colombia entonces no teníamos experiencia ni de robar ni de mentir y nos quedamos un año once meses dieciséis días planeando para fin lo que hicimos haciendo planeación que hubo un pacto no te había visto el de Francisco o allá hay otro pacto pero ese es español el de Madrid ves viniste siempre con tu hija ¿no? ah si de tres meses maravilla en situaciones me dijo que si lloraba si llora el chato es un niño de tres meses es un canto entonces es maravilla y además si llora que parece que ya tengo que terminar en fin la trajeron todo de pagar para que la trajeras ¿cómo se llama? Sandra Felicitaciones sobre Paco y Anel entonces planear para no improvisar la primera hora física la gente nos decía ¿pero qué están haciendo en la academia? entonces estábamos haciendo todo el trabajo de lo que yo llamaba la cultura social el trabajo de participación el trabajo de planeación de diagnósticos etcétera etcétera porque es que nos exigen a los gobernantes que empecemos a hacer cosas ahí mismo y entonces terminamos todos improvisando cosas y las ciudades necesitan un ejercicio muy fuerte de planeación de tal vez a nosotros nos dieron el año pasado el precio como ciudad más innovadora del mundo en un concurso que hizo el bandano de la institución de Nueva York del City Club de Bob Street Journal se presentaron 250 ciudades las tres finalistas fueron Nueva York Tel Aviv y Medellín y Medellín ya fue el pleno de la ciudad más innovadora del mundo y yo decía que tal vez lo más innovador que habíamos hecho tal vez lo más innovador había sido que paramos a pensar porque eso parece no ser común en los gobiernos parar a pensar y asesorarse y preguntar mucho y escuchar mucho entonces la otra clave el otro principio eficiencia economía y eficacia principios de todos los programas todo lo que hacemos es eficiencia eficacia y economía no se puede hacer de la gestión pública derroche y tenemos que ser efectivos eficientes eficaces en lo que hacemos y entonces decía el consejo de los espacios tal vez si les interesa en torno autorreferenciación busquen una conferencia que vi el año pasado en septiembre del año pasado en Punta del Este en Uruguay en TEN las conferencias TENX esa conferencia la llave lo que aprendimos en Medellín de los narcotraficantes busquen aprendimos tres cosas muy importantes que vi el año pasado en el proceso las tres cosas que aprendimos las de Nubel no me quedo ahí vean la conferencia dura 18 minutos lo primero que aprendimos de los narcotraficantes que los proyectos públicos estructurales hay que invertir mucho viviendo entonces invertir mucho viviendo los 10 resultados no invierte propio no invierte bien matan piel lavan piel cocinan piel vacas con el nicotier o sea todo eso o segundo que ellos hacen muy bien nosotros no hacen carteles el que mata el que cultiva el que cocece el que trafica todo y lo tercero toptan es decir se ganan a otros por la fuerza o por el convencimiento nosotros ganan a los jueces a la policía al ejército a los políticos etcétera y nosotros trabajamos todos muy solos muy desarticulados muy cada uno en su punto yo he dicho que después de haber salido de la alcaldía quiero escribir un libro que se llame Jack el Destrimador modelo de este público porque cada ministerio cada secretaria coge su pedacito el edificio de la alcaldía tiene 13 pisos y entra un niño de 8 años a la alcaldía y en el primer piso cuando va al segundo piso ya va haciendo un brazo se lo hemos quitado en la secretaria de cultura para que toque violín en el segundo piso va haciendo una pierna se lo ha quitado el instituto de la educación de errores para que corra en el tercer piso va sin corazón se lo ha quitado salud para el programa de estilos de vida saludables pero ninguna secretaría había el niño todos vemos el pedacito del niño y lo mismo nos pasa en los territorios va por una banqueta la secretaría de cultura y por la otra banqueta va a la secretaría de desarrollo por otra y todo el bien o va para el mismo lugar pero cada uno desarticulado un asistente que tuve el filmador que le puso a oficia de acentuar tuvo su hijo su primer hijo cuando era asistente Emilio y cuando volví a Colombia en el 2004 pero tuvo su segundo hijo y le dije Emilio ¿cómo te está yendo con tus hijos? mal Jorge ¿cómo que mal Emilio? yo sí mal soy pésimo para las matemáticas y le dije tiene que ver eso y me dice hombre Jorge que es que yo siempre pensé que uno más uno eran dos y ahora con los dos hijos me cuenta que uno más uno son dos más los dos juntos eso es lo que debíamos hacer que el gobierno no es suficiente con el uno más uno no es suficiente con que la Secretaría de Desarrollo esté en este territorio y la Secretaría de Gobierno esté ahí sino que los dos estén juntos y esa articulación generalmente es imposible por los egos de los gobernantes y por la estupidez del proceso del modelo de este público ya que el estripador sería un excelente alcalde de algún lugar las relaciones con la comunidad son abiertas y claras y se desarrollan naturalmente espacios de participación ciudadana no pueden ser las relaciones con la comunidad un espacio de interlocución directa del gobernante con un grupo de privilegio hay que construir espacios de participación o espacios como en los observatorios como estamos estos días espacios que son de veeduría cívica espacios que son de control social necesario lo mejor que le puede pasar a uno es tener un pepe grillo en el otro todo el tiempo hay una figura ustedes tal vez han hablado yo de Antanas Mocos exalcalde de Bogotá cuando Antanas Mocos quedó de alcalde de Bogotá hagan de cuenta que este salón es la plaza de Bolívar centro centro de Bogotá en la pared del fondo está el palacio de justicia bueno todo va a ser el contrario en la pared en esta pared está el palacio de justicia aquí está la alcaldía este es el capitolio nacional del intercompreso y allá atrás está la vacina la plaza mayor de Bogotá y todo el mundo sabe que este edificio el palacio de Líbano es la sede del alcalde de Bogotá y todo el mundo sabe que en el segundo piso en la ventana en el balcón izquierdo es la oficina del alcalde de Bogotá entonces Antanas Mocos sabiendo eso que la gente sabía que él estaba ahí contrató la construcción la elaboración de una escultura esa escultura era una persona de tamaño real en esta posición hagan de cuenta que ustedes están en la plaza y van a ver como se veía luego del nuestro estaba así en su ventana es decir así en su ventana una escultura todo lo que pasaba por la plaza Bolívar veía permanentemente una persona asomaba a la ventana del alcalde porque Mocos decía yo siempre quiero tener la sensación de que hay alguien mirando por mi ventana un ciudadano una ciudadana porque todos los gobiernos necesitamos que nos controlen necesitamos que nos vigilen necesitamos que no nos dejen caer en el error necesitamos ciudadanía muy fuerte necesitamos observatorios de todo tipo necesitamos pederías cívicas de todo tipo gente que nos haga control social y político que nos señale por donde nos estamos equivocando pero los gobernantes generalmente estoy hablando yo de Medellín les gusta más solo los áuditos si el recinto va muy bien si el recinto va muy bien solo goces favorables y no tiene sentido no tiene sentido el interés público prevalece sobre intereses parlamentarios por supuesto necesario partir de eso el interés público y luego vamos a hablar sobre la construcción de lo público el desarrollo de la ciudad es un compromiso de todos los ciudadanos y ciudadanas vamos a verlo adelanto lo público no es lo del gobierno lo público es lo de la comunidad y la construcción de lo público por lo tanto no es obligación solo ni responsabilidad solo de los gobernantes la construcción de lo público tiene que ser responsabilidad de toda la ciudadanía de todo nivel de la ciudadanía de los estudiantes que hay atrás de los empresarios de los jubilados de los líderes comunitarios tiene que ser una responsabilidad compartida de todo el mundo eso fue un rato yo digo que en esta ciudad uno se pasteuriza entre la mañana y la noche empieza a 2 grados y se termina 25 entonces el ¿como? hay quien me lo brinque será que no me gusta ah y se suena de la honestidad los servidores públicos son honestos tal vez en la gente no quiera trabajar no acaba capaces y comprometidos con un proyecto de ciudad miren hay gobernantes que son o funcionarios que se comprometen solo con su proyecto personal y que hay un comentario que dice todos los gobernantes nosotros logramos encontrar que había manera de concometer a los funcionarios cuando llegamos a la alcaldía piensen ustedes un movimiento cívico nuevo que jamás había sido jamás había hecho porque electoral no pertenecíamos a partidos políticos llegamos a gobernar y los funcionarios de la alcaldía de Medellín estaban entre muertos del susto que van a ser estos nuevos si la mayoría de ellos venían de partidos políticos y estaban ahí huestos por cuotas políticas y nosotros llegamos y dijimos señores aquí hay 4.700 funcionarios de carrera administrativa todos por supuesto mantienen su permanencia y su no le vamos a pedir lealtad a su proyecto político sino lealtad a la ciudad ustedes no tienen que creer en lo que nosotros decimos como políticos pero nosotros hemos hablado de un proyecto de ciudad y ese proyecto de ciudad una vez el plan de desarrollo la participación de toda la gente deja de ser el plan de la alcaldía y el plan de la ciudad por lo tanto vamos a trabajar en función de eso y empezamos a trabajar con un ejercicio de comunicación pedagógica incluir un diario un periódico mensual compromiso para todos los funcionarios públicos contando por qué y para qué estábamos haciendo eso o sea cuál es el sentido de la abierta el sentido no sólo qué estamos haciendo cuánto vale para qué y por qué se hace eso y luego ese periódico se convirtió en un periódico para sus familias al funcionario entonces le llegaba de dos maneras le llegaba a él a su puesto de una familia y le llegaba a su casa para que su esposa sus hijos sus nietos su abuelo en fin pudiera leer los servidores el desarrollo de la ciudad es un compromiso así ya lo había leído la solidaridad y cooperación son la base de las relaciones de la ciudad con la región o sea no podemos construir una ciudad por fuera de la región Medellín es una ciudad muy centralista con respecto a su estado al departamento de Antioquia y es una ciudad que por problemas de violencia en Colombia ha triplicado su población en 50 años desplazado de todos los lugares y decimos no es posible construir una muy buena ciudad en un contexto regional nacional o incluso internacional muy mal ejemplo armamos una se diseñó una oficina de cooperación para San Diego Buscán cooperación internacional técnica y económica que hoy además busca inversión pero que hoy también desde hace unos años con todo esto que ha pasado en Medellín se ha convertido en receptor de visitas ustedes los atendió la AACI la AACI la AACI la AACI la AACI la AACI les hizo la agenda porque lo que hace es sin costo por supuesto para ustedes porque lo que hace esa agencia es ofrecer lo que Medellín ha hecho como referencia y como propuesta para otras ciudades del mundo entonces tenemos ahí también esa tarea humanitaria el 13 la confianza de las personas de las personas que dirigen la administración pública son un poco reiterativos sobre todo en lo anterior es esencial para garantizar que hay que ver con el modelo con el ejército y la cuarta la vida es el valor máximo 14 principios en los que me quise desde un muy buen rato porque sin eso es muy difícil entender las cosas que hicimos el alcalde antes de nosotros hizo muchísimas cosas en 3 años les dije que en el primer periodo nuestro fue el primero de 4 años en el país la anterior era de 3 años el alcalde antes de nosotros era un tipo muy eficaz muy buen ejemplo hizo muchísimas obras pero la gente hoy él se llama Luis Pérez y la gente hoy todavía le dice Luis 15 por el 15% entonces nunca le han comprobado nada no han pagado una condena a la persona de la corrupción yo siempre decía y a Luis 15 ¿quién le paga el 15%? mi mamá que es ama de casa mi mamá el obrero de pago ¿quién le paga el 15% a Luis 15? aquí y en cualquier pago ¿quién? los empresarios lo dijiste los empresarios es el riesgo es una manera muy condescendiente de decirle a un delito a no ser que también consideremos que el riesgo es un delito también miren no es un riesgo es como cuando en Tamaulipas me decían no es que los malitos los malitos ¿quiénes son los malitos? no los da no que esos no son malitos son unos chicos de puta o sea no seamos no seamos congresentientes o sea no reduzcamos al lenguaje el lenguaje es inocente lenguaje es inocente entonces no es un diezmo no podemos llamar a la deshonestidad empresarial y a la deshonestidad de los funcionarios públicos un diezmo políticos y empresarios corruptos de Latinoamérica Gustavo que lo dije alguna vez aquí políticos y empresarios corruptos de Latinoamérica tienen sumidos a nuestros países en la peor de las miserias en la peor de las situaciones es el principal impuesto que pagan los pobres un sobrecosto de una obra va en contra de ese presupuesto para otro proceso de desarrollo nosotros hicimos nueve parques de bibliotecas en ocho años cada parque de biblioteca cuesta ocho o nueve millones de dólares dice que cantidad de dinero con un solo ánimo de evitar el símbolo no hay quince de corrupción en Medellín si hacen esos nueve parques de biblioteca y otros nueve entonces ¿de qué estamos hablando? en un año no en ocho ¿de qué estamos hablando? yo ayer contaba que nuestro el alcaldía de Medellín tiene una secretaría de evaluación y control secretario interno compañero nuestro de gabinete se sienta con nosotros seguido por el alcalde para que no nos ayude o sea para que nos ayude a no caer en el delito para que esté vigilante y nos permita hacer un control preventivo y un día llega Guillermo Cardona nuestro primer secretario babiado babiado al consejo de gobierno no saben la que me encontré porque todos los días se encontraban cosas raras todos los días se encontraban cosas raras y un día llega pero usted no sabe la que me encontré y le dijimos ¿qué le encontraste? y nos preguntó ¿cuántas hojas trae una resma de papel? ¿cuántas? 500 todas las resmas de papel traen 500 menos las que compraba la alcaldía de Medellín 450 traían las de la alcaldía de Medellín es decir el impresor el vendedor el que vendía la alcaldía de Medellín las resmas de papel se quedaba con el 10% ojo no les estoy dando una idea ¿cuántos gramos de café tendrá el café que compra la alcaldía? ¿cuántos cubitos de azúcar? aquí en Diablo se te ocurre contar las hojas de una resma de papel y este hombre un día se puso a contar y empezó y empezó y empezó y todas las hojas todas las resmas de papel de la alcaldía tenían 450 en una estafa a la alcaldía de más o menos 500 mil dólares en las últimas compras o sea es una cosa tremenda entonces uno dice hombre no es inocente no es un 10% de la alcaldía de los empresarios es un delito es un delito ayer a mi viernes en mi Twitter puse uno de los grandes empresarios de Medellín papeles familia productores de los papel higiénico toallas sanitarias papel de de cocina servilletas se alió con otras cuatro grandes empresas productores de papel higiénico una ya multinacional Kiberly y hace 15 años venían haciendo un cartel de papel higiénico para sobre costear o sea para ponerle un sobrepreso al papel un acuerdo entre competencias un acuerdo de emplear ahora la superintendencia lo descubrió y les dijo lo mismo que la justicia de Estados Unidos al primero que cante le quito la pena y ahí mismo canto uno al segundo que cante le rebajo la mitad y ahí mismo canto el segundo al tercero que cante le quito el 30% y ahí mismo canto el tercero y los otros dos están perdidos eso no dicen pero los empresarios empresarios de prestigio en la ciudad oh tampoco les explicaron una idea pero es eso es decir ¿cómo es posible? entonces la esa corrupción tiene que ser o sea no hay otra no hay otro debate tan significativo en nuestras sociedades como el de la corrupción cuando ustedes establecen uno de los tres puntos claros sobre el buen gobierno y sobre la transparencia eso es necesario es necesario tiene que haber una denuncia permanente de la ciudadanía tiene que haber un pacto social por la transparencia el primer día el gobierno nuestro el primero enero del 2004 lo primero que anunciamos era política municipal de transparencia en esta administración no se pierde un peso ni un peso la corrupción tiene que ver con muchísimas cosas en fin esos 14 principios se pueden sintetizar en uno no todo vale el fin no justifica los médicos y en ese no todo vale en Colombia se había convertido en generalidad todo vale todo vale el fin se justifica los médicos era como la práctica de la de la de la de la de la de la me dice construyó durante muchos años como ciudad con un tema estético la belleza el horno la limpieza símbolo de lo público pero no con un proyecto épico llevábamos años haciendo de la ciudad haciendo ciudad pero no haciendo ciudadanía cuando a mí me dicen hay que transformar la ciudad siempre hay que transformar la ciudad hay que construir ciudadanía no se trata de tener una mejor ciudad se trata de tener una mejor ciudad fundamental y ese es el momento de todos ustedes de todas ustedes desde cualquier lugar donde estén construir una mejor ciudad si no hay una mejor ciudadanía ¿para qué diablos es una mejor ciudad? ¿para qué vivir en una población de ilegales de tramposos de corruptos? ¿cómo tiene sentido? ¿cómo tiene sentido? las palabras hay algo que uno debería hacer ustedes el león debería tener este tipo de espacios el observatorio es un buen agotador es con qué palabras quieren identificarse ustedes ¿qué palabras los identifican? voy a medir cuáles eran las palabras que lo identificaban son fáciles narco muerte muerte corrupto pero ya aparenta tiene es que empieza pues narco muerte corrupto o sea todo es así esas palabras no se identificaban hoy ¿cuáles palabras se identifican a Medellín? la más la más educada belleza innovación progreso eso todos les pagué para tener eso muchas gracias eso que ahora arreglamos ayer me hice un chiste que es una maravilla uno de los observatorios que no digo quién es para no de la mamá hombre en México somos el segundo país más corrupto del mundo porque le empatamos a un lado para no ser el primero eso es una maravilla eso es una maravilla me encantó eso es horroroso lo que me encanta entonces en las palabras o sea a nosotros los identificamos esas palabras con corrupción con narcotráfico o con Pablo Escobar con muerte y todavía esas palabras siguen sonando a Medellín ¿para qué negarlo? no somos una ciudad encantada en medio de un país en conflicto hemos disminuido nuestra muerte violenta por homicidio en un 93% con respecto a hace 20 años que fue en vivo tuvimos 20 muertos diarios durante todo un año 20 diarios 6.700 muertes 6.700 muertes 6.700 muertes en un año 60.000 muertes en 20 años 20 muertos de años hoy tenemos un 7% de esa muerte de un homicidio pero no somos la iglesia encantada en ese país en conflicto de guerra de guerrilla de para mí no hemos terminado de salir por eso las palabras muertes por eso las palabras narcotráfico también pueden seguir todavía siendo asimiladas a Medellín ¿para qué negarlo? no podemos negarlo obvio la peor estupidez que puede hacer un gobernante es negarlo obvio como un dictador en Guatemala que empezó a explotar el volcán cuenta Eduardo Caleano en Memorias del Fuego perdón ¿alguno de ustedes ha leído a Eduardo Caleano? levanten la mano y no se ha leído Eduardo Caleano el resto se rebrilla por favor van buscan a Eduardo Caleano lean el libro de los abrazos o lean Memorias del Fuego lean el libro de los días y vuelven las venas abiertas de América en las venas incluso Eduardo Caleano dice no lean las venas abiertas el libro de Eduardo Caleano lo hizo en el año 77 hasta 78 porque dice ya es un poco panfletario ya queda un poco desactualizado pero Memorias del Fuego es maravilloso debería ser el libro de historia los tres libros de Memorias del Fuego deberían ser los libros de historia del primario y secundario busquenlo es un buen regalo para uno para tener la mesa de noche el libro de los días es una historia para cada día de la vida es una maravilla y es una reflexión permanente sobre esta Latinoamérica cuenta Eduardo Caleano que en Guatemala no sé en qué año estaba explotando un volcán y el dictador sacó un decreto el volcán no está explotando por orden del dictador no está explotando el volcán y ¡chum! todo el mundo oye lo que es explotado pero el dictador no está explotando y pasa el volcán o sea hay muchos gobernantes que están explotando el volcán y dicen no hay volcán en explosión se decreta que no hay volcán en explosión entonces uno dice un momentito o sea con los campos entonces entonces las palabras que nos definan a nosotros son esas y nos siguen definiendo pero nos pusimos como reto social como reto colectivo que las palabras que nos definan sean inclusión equidad oportunidades convivencia y para construir una sociedad que nos definan esas cuatro palabras equidad inclusión oportunidades y convivencias tenemos que empezar a salir hacia otro camino y esas palabras en la cultura paisan en el individualismo en Colombia en Antioquia sobre todo en el país los papás los abuelos le decían a uno consiga hablar también y sea de eso pero si no puede hacer las dos cosas consiga hablar es una cosa perversa o sea sobre qué valores construimos esa frase aprovechamiento de un público para intereses privados así como si fuera un mantra una sola palabra también es parte de lo que hay que entonces cuáles son las palabras ustedes en león cuáles son las palabras con las que ustedes se quisieran definir como sociedad sería muy interesante incluso para que les proponga aquí un juego a los que tengan papelidades que dejen un papelito con una palabra y se la dejen a los organizadores del observatorio de agradecimiento por la conferencia dejen el papelito pueden dejarlo un solo papelito con una palabra esta es la palabra con la que hicieramos sentimientos identificados o sea con la que cuando se nombre a león en el futuro se nos identifique no vayan a poner calzado que se la saquen no vayan a poner calzado no vayan a poner calzado ¿cuál es la palabra con la que quieren que león se identifique con la que miren bancordista pero escribe bancordista pero escribe entonces uno dice las palabras que yo nunca pensé pero se los confieso tengo 52 años nunca pensé nunca pensé que mi vecino fuera a ser identificada con la palabra innovación jamás o que lo real es que el premio de la ciudad más en favor del mundo jamás o que fuera una referencia o sea venir que colombianos venían a León los narcotraficantes o sea o que un colombiano esté hablando sobre las ciudades sobre estos procesos parece raro jamás pensé de eso yo les digo yo trabajo con proyectos sociales con proyectos educativos con proyectos culturales o venir que es profesor de universidad pero jamás pensé que fuera a ser posible siempre tenía me decían sos pesimista y yo conflicto soy pesimista pero no es él dicen creo que las cosas van a empeorar pero no soy de ser pero dicen creo que hay que hacer todo lo posible para que no empeore más y se demarcó y soy optimista y me dicen que es una ciudad con mayor optimismo del país una cosa impensable también y es una ciudad a la que usted la recorre con seguridad con seguridad a pesar del conflicto cultural y uno dice todo eso parece imposible hay una definición de utopía que dice que las utopías son las cosas que no son realizables bajo las actuales circunstancias por lo tanto hay que cambiar las actuales circunstancias para que esas utopías sean realizables para que esas cosas sean realizables también por ahí dicen que las utopías también por ahí dicen que las utopías son como el horizonte y ustedes aquí que tienen tanto horizonte nosotros vivimos entre montañas el horizonte una utopía es el horizonte muchachas el horizonte es lo que Udo a medida que camina va convirtiendo el piso uno va caminando sobre el horizonte para mí el horizonte es este salón pero a medida que yo avanzo sobre este horizonte voy convirtiendo el piso el horizonte eso es la utopía hay cosas que parecían irrealizables y hoy Dios ya son piso esto de acá para atrás eso es la utopía entonces ustedes con cuáles palabras podrían ser la utopía y dentro de 20 o 30 años el observatorio ciudadano dirá hombre estas 20 o 30 palabras salieron de esta sesión del 27 de noviembre en León y miren hoy lo que hemos logrado construir un proceso colectivo me meto con eso los valores que me pongo también lo que es público son 3 o 4 cosas o público como reto colectivo una ciudad un país no puede avanzar no puede avanzar si lo público no está allá en toda la sociedad yo trabajo mucho en Argentina pasa mucho tiempo en Buenos Aires cuando la tercera parte del año y me desespera ver que el canal público de la televisión argentina es casi siempre el canal del gobierno del país una cosa puede decir el canal público es de la comunidad no del gobierno y menos del partido político del gobierno en el canal público de la televisión argentina jamás sale algo nunca sale nada que no tenga que ver con el gobierno o que sea contrario al gobierno entonces eso es privatizar para intereses partidistas privatizar para intereses partidistas un canal como cuando un sindicato de maestros en Medellín estaba privatizando la educación pública en Medellín no estoy hablando de mí porque estaba solo defendiendo sus intereses de sindicato y no de educación no había ninguna propuesta hacia la educación no solo sus intereses de sindicato eso también era privatización de la función pública entonces ¿cómo logramos que lo público sea realmente un negocio colectivo? la paradoja que se vive por lo menos en Colombia es que se aburó los ciudadanos miren esto los ciudadanos construyendo lo público mientras muchos gobernantes es decir públicos estén construyendo lo lo privado y definiendo los intereses privados ¿qué tiene sentido? no un alcalde dedicado en el municipio vecino a Medellín le diría hace unos días no es que ustedes no sepan sino que no aprendan ese es el peor problema el problema no es no saberlo no aprenderlo y le dije porque es increíble que vos alcalde estés al servicio de los intereses de los constructores privados mientras la comunidad esté defendiendo lo público el espacio público las banquetas la arbolización las papeleras el transporte público en cambio vos defendiendo los intereses de los constructores privados ¿quién te paga tu salario Héctor? le decía el alcalde elificado ¿quién te paga tu salario? no somos los ciudadanos o es que lo que te pagamos los ciudadanos no te alcanza Héctor para cumplir tu función y la reflexión también que hay que hacer esa construcción permanente o público debería ser un pueblo igual en el párrafo anterior en el párrafo anterior yo esto se los dejo a ustedes Marcelo ustedes lo pueden hacer la que quiera por supuesto y ahí está el párrafo y bienvenidos los comentarios las recuestas los otros calificativos que hay que hacer para todos los tesores de Medellín una lista larga me la llevo en el párrafo anterior yo decía que a mí cuando me hablan de que hay que rescatar valores digo no por favor no 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 se trata de eso no vamos a rescatar valores yo espero ser al menos la mitad de machista que mi mamá era un calor en Alza en Antioquia en la región ser machista era un valor mujeres sometidas y hombres machistas yo quiero no quiero ese autor yo no quiero el valor del dinero que les decía ahora la cultura paisa yo no quiero el valor del individualismo yo no quiero el valor de la empresa porque es que yo no sé como le dicen aquí pero en Centroamérica de Panamá en Costa Rica dicen el huelga vivo en Colombia el avispado y el avispado es el que logra engañar a otro yo te propongo un negocio y te turno y te dicen los amigos dicen el chile es el equipo también o sea un valor y se van a aquí lo que da el otro aquí ¿cómo? cantalla 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 escríbame esa palabra escríbeme la regalacia cantalla 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 es increíble la gente valora el cantalla entonces el campeón ese ¿cómo? el que no cansa no avanza el que no cansa no avanza la ni maría eso es eso claro es que eso esas frases todas parecen hechas entre ellos y usted ¿cuánto tiempo me ha ido? que no se lo todo de la francia ¿cuánto tiempo hay un 20 de la francia que se cabe? miren es muy especial porque en Colombia le preguntan a alguien se encuentra un señor hombre ¿te casaste? sí yo me casé y tenés hijos sí hombre ¿y todos vivos? no uno trabaja o sea todos cantallas uno trabaja es una cosa o sea nosotros somos los vivos los que viven del bobo es una cosa tremenda entonces lo que se dice dar papaya dar papaya es cuando yo hago algo que el otro aprovecha hombre yo yo papaya dejé el palerín aquí me lo robaron y están solo empresarios y papaya en fin eso es una cosa yo papaya que lo deja ahí sabía que no lo podía dejar ahí eso estaba lleno de políticos y empresarios la pueden encontrar en youtube ahí está el enlace para ir cerrando la transparencia entonces como uno de los valores para proponerles a ustedes aquí políticos y empresarios hemos hablado de la transparencia hemos dicho todo y la transparencia no tiene que ver siempre con el manejo del dinero porque los empresarios no paguen una cuenta para obtener un contrato sino que también los presupuestos de los proyectos sean los dos por favor asomales nosotros empezamos a encontrar un sobrecosto en los proyectos que le proponían a la alcaldía pequeños y grandes y decíamos ¿por qué? yo fui secretario de cultura y tenía un principio que era no negocio el precio de un artista un artista te dice yo cobro dos mil dólares te pago eso no negocio es tu trabajo como me voy a negociar al supermercado con una libra de sobra cuando llego al supermercado a negociar una libra de sobra es porque va a negociar por un artista para que me haga formato pero un artista nos decía yo cobro tanto y le decía listo no tenés contrato porque sabemos que no vale eso porque sabemos que ya has cobrado la mitad a otros proyectos hombre no me está bien yo te lo debo por la mitad ya ya o sea intentaste tumbar a tus compañeros a tus ciudadanos a tus vecinos el presupuesto no es de beneficio el presupuesto es de toda la comunidad o sea también es un gran el máximo de transparencia entonces debe ser el valor de toda la sociedad no son un valor de la comunidad y el tercero la confianza base del desarrollo lo hemos dicho la generación de confianza en el público lo resumo con una frase todo gobernante debería evaluarse ser evaluado por la comunidad y debería auto evaluarse por la generación de confianza es decir si al final de su periodo de su trabajo ese gobernante ha logrado que la comunidad confíe más en lo público independientemente de lo que haya hecho hizo bien su trabajo por el contrario si es un alcalde tan eficaz para hacer obra pública como Luis 15 pero al final de su mandato la gente tiene la sospecha de que se robó el 15% en las obras le hizo y por eso hacía tantas obras para mí perdió el tiempo ese gobernante perdió la sociedad entonces no es esa frase de que no importa que roben con tal de que hagan hay que eliminarla permanentemente del discurso nuestro toda sociedad tendría que medir su nivel de desarrollo por el incremento de la confianza en lo público todo lo público tiene que ser de calidad el transporte público la educación pública la salud pública el espacio público el transporte todo lo público tiene que ser de la máxima calidad lo público tiene que ser un mínimo común denominador Gustavo lo puse una vez a hacer una competencia en un auditorio lo público tiene que ser un mínimo común denominador una línea común de partida en una carrera de 100 metros yo tengo el derecho a salir del mismo sitio que Usain Borde ¿o no? no el público es elegante ¿qué confianza es esa? ¿existe? yo tengo el derecho a partir de la misma línea todo lo público tiene que ser la línea común de partida tiene que ser de igualdad de educación pública ¿quién es que ustedes llevan sus hijos a la educación pública? levanten la mano ¿quién es de ustedes? bueno no se excusa que no tiene hijos eso es un problema tú dos ¿quién es de ustedes para la salud pública? todos bueno un poco más ¿está bien? el que fue secretario de salud nuestro la alcaldía en la rueda de prensa cuando nos daba o sea cuando aceptó el primer día el secretario de salud rompió el carnet de salud de él y de sus hijas hombre no presumimos si tenía copia pero rompió el carnet de la medicina prepagada y dijo desde hoy me someto a la salud pública que estaba obligada es decir la vida de mis hijas depende de ello no es para otros es para mí la vida de mis hijas depende de ello yo nací en un barrio de los más duros de Medellín la comuna 13 ¿tuviste tal vez en la comuna 13? en una villa no es una villa bicentia la comuna 13 vivía hasta los 24 años ahí mi mamá vivió allá hasta 6, 6, 7 años que se quedó sola en una casa grande y se fue hace dos años mi hijo de 24 años se fue a vivir con su novia y decidieron irse a la comuna 13 a mi hijo y mi madre le preguntó ay mi hijito ¿por qué se va a parar la comuna 13? porque su padre todavía lo llevó a la comuna 13 y mi hijo le dijo tres razones abuelas primero porque es un barrio muy entretenido es un barrio popular entretenido que convierte en las calles nada de estos conjuntos cerrados barrio entretenido con la argentina con la revueltería con el metro cerca con todo todo barrio muy buen es delicioso segundo porque es volver a la semilla ustedes son de allá de San Mariel y tercero porque si yo no creo en lo que mi papá dice que hicieron quien va a creer y ese día me di cuenta yo de la decisión de mi hijo que lo que yo había hecho no lo había hecho para otros para Chulita para San Miguel ¿cómo es? ¿qué se llama? a Chulita a Chulita a Chulita eso es otra cosa en un rato ¿sí? a Chulita a Chulita es muy bonita pero también la Chulita debe ser muy chulita no dependiendo del concepto de belleza que te casas claro hay amigos que ayer me preguntaron a ustedes le hicieron una pregunta a Marcella y a Adriana le dije ¿cuál es su lugar preferido? leo otro su lugar personal preferido y después le hice una pregunta a mí le dije ¿qué pregunta tan difícil? le dije que mi lugar preferido es ese barco porque es un barco popular que tiene otra belleza es otro concepto de belleza entonces ese día le di cuenta que lo que yo estaba lo que había hecho en la alcaldía era trabajar para mi para mi hijo para jugar donde yo quería que mi hijo me quiera no para otros yo no estaba haciendo un acto ni de calidad ni de solidaridad estaba transformando realmente estaba buscando la participación en el lugar en el que yo pudiera vivir lo que tenía que hacer es decir intervenir en estos centros como si fuera para que mi hijo viviera o para que yo viviera en ellos eso tiene que ser por eso el mínimo común el punto común de partida todo lo público tiene que ser eso ya voy a terminar los derechos son derechos y no favorecen privilegios yo soy hijo un obrero de fábrica lo he dicho ya mi mamá de casa en mi barrio popular lo único que tenía acceso de la cultura era a un arretre dominical en la plaza de Bolívar del centro de Medellín todos los dominos dominical todos los dominos a las 11 de la mañana que hacía una enquesta ir armónica de la universidad de la universidad pública de la universidad por cierto era lo único que yo tenía acceso la primera vez que entré a un teatro al teatro en la ciudad que luego fui como secretario de Cultura presidente de la UTE la primera vez que entré a un teatro tenía 10 años y entré a ver los charchaqueros un grupo de la Argentina y es de eso me fascina fue lo primero que vi en un escenario y me sé las canciones de los charchaqueros y tengo la música de los charchaqueros porque fue descubrir un teatro era la sensación de estar en un teatro ¿por qué fui a ese teatro? porque la fábrica de mi papá les dieron unas boletas en favor a los obreros a cultura como favor o como privilegio no como derecho los museos de Medellín cuando llegamos a la alcaldía había que pagar por entrada hoy el 80% de la población de Medellín entra gratuitamente a todos los museos todos los días todos los paganos de tres niveles económicos más altos el 80% de la población entra gratuitamente porque y el único que se opuso a esto cuando lo propusimos en la junta directiva yo como presidente de los museos el único que se opuso fue el primer empresario de la construcción tapado en el dinero y me decía por eso es populismo decía en Washington todos los museos son grandes sí pero si ahora tienen plata con mayor razón aquí no tenemos plata en octubre yo quiero que mi hijo pueda entrar al museo a ver una obra solo un cuadro y salir y que mañana sepa que puede volver no a ver los museos como lo ven los japoneses que ven con la cámara entran ven todo el museo pasan por la librería comprando un libro y se van a su casa a poner todo el museo no tiene sentido todo esto tiene que ser factores de inclusión y de equidad ojo oportunidades que dimos ahora lo público como igualitario la cultura como derecho formación de públicos como posibilidad estabilizado sobre todo un filósofo en Medellín su padre anécdota la tonta su padre murió en el mismo avión en el que murió Carlos Gardel en Medellín Carlos Gardel murió en Medellín el 24 de junio en Medellín el 25 de junio hace los 35 me quedó por todas las playas ocurrió en un accidente aéreo pero es cierto le tiramos un avión encima para poder después celebrar el festival internacional de tantos homenaje que estábamos esperando ahora que pase Juan Gabriel o alguien ha decidido a tirar un avión encima pero bueno eso fue diseñado ese accidente por el departamento administrativo de planificación de la ciudad en el área de prospectiva con un futuro negocio de nuestros costes de turismo Carlos Gardel murió te digo no se sabe de donde nació si en Tudú si en Uruguay o en Argentina pero murió lo matamos en Medellín entonces el día que murió Carlos Gardel iba en el avión de mi papá de Stanislao Zuleta otro filósofo y la noticia en los periódicos de Medellín fue murió Stanislao Zuleta y abajo chiquitico también iba el cantante argentino Carlos Gardel claro y hoy nadie sabe quién es Stanislao Zuleta entonces los filósofos si cantaran tango los filósofos Stanislao Zuleta dice de nada sirven dos derechos sin oportunidades ah usted tiene derecho a la cultura allá entra el museo empático a cuatro dólares ¿quién tiene derecho? ¿quién puede pagar cuatro dólares para entrar en un museo? al deporte 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 aquí los derechos son un valor en sí mismo y en esto la construcción de la equidad entonces nuestros países van aumentando en su productividad todo van aumentando en su productividad pero para qué generamos riqueza si no se distribuye ¿quién distribuye la riqueza? empresarios de Medellín se han puesto de acuerdo a los grupos empresariales antioqueños en acatar la propuesta de uno a siete y es que el salario del directivo más alto solo llegue a ser al máximo siete veces el del funcionario de más bajos niveles de empresa una carrera serie una secretaria un chofer que no sea sino siete veces mayor o siete veces menor es decir que la brecha no sea tan grande construcción de equidad yo viví en prima en un edificio de interés social que compré un apartamento hace 40 años en una hipoteca de 40 años vivía en un edificio que había sido vivienda de interés social y al frente pasando una calle que era de aquí hasta ese muro había un edificio de él en el municipio de Quechua pero mi hijo yo trabajaba de una avenida y el hijo del banquero de frente iba al colegio de la esquina y recibía la misma calidad de la educación y compartíamos el mismo espacio público y el mismo cafecito de abajo sociedades más igualitarias noquetos y es lo que hemos construido en esta plataforma y cumplimiento voluntario de las normas eso es cultura ciudadana y cumplir voluntariamente una norma porque un día me monté en un taxi y me edificio y miro al taxista el taxista tenía una camiseta como le dicen a ustedes camiseta también pero ustedes son fulgados no, no, no sé camiseta una camiseta y en la camiseta tenía una raya negra ¿saben qué era eso? el social ya pintaba el cinturón que se me tiraba y yo lo miraba y no podía creer y yo le dije le dije le dije de esta manera le ponen clic clic a la cámara no seas huevo pues no te has dado cuenta que si tú no es para protegerte no, para que no te mude pero es eso ¿qué sigue? lo habéis sumado yo os engañé yo os engañé yo os engañé a la gente hasta que me pase es una cosa una tontería entonces uno dice cumplimiento voluntario de las normas lo es que el cumplimiento voluntario de las normas es esta pregunta debería ser se la saca pero no se se la saca pero no tienen necesidad de levantar ¿quiénes de ustedes evaden impuestos? ¿quiénes de ustedes eluden impuestos? ¿quiénes de ustedes hacen arrecho para no pagar lo que tienen que pagar? hace unos días cuando pagué 10 claro ¿usted qué dice? me dice no, 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 no y se puso roja en todo pues miren hace unos días cuando fui a pagar 10 la versión de renta la cajera del banco el trabajo casi todo es afuera del país que entra por transferencia la mayoría ¿ves? todo está ahí pues la cajera del banco cuando fui a me dijo oye usted tiene que pagar mucho si tiene que pagar mucho yo le dije no es que tenga que pagar mucho es que no escondo nada o sea tan sencillo como eso o sea tengo que pagar impuestos algunos se lo robaran si otros espero que no pero pero pago mis impuestos tengo la conciencia tranquila o sea nunca estoy sufriendo porque alguien me vaya a hacer mi investigación nunca en la vida no compro discos pirata me muero de las gatas algunas veces porque hay unas cosas baratísimas con un chico de otra materia pero no compro discos piratas hombre si va como si va como internet o sea uno dice ¿cuáles son esos comportamientos? la letalidad el cumplimiento voluntario de las normas como cultura ciudadana miren y un reto posible para dejarles sería este el propósito del título que sabes el poder que tienes como ciudadano en este encuentro un reto posible es emprender un trabajo masivo periódico permanente de cultura ciudadana de formación ética de construcción de nuevos valores de reflexión sobre los valores tradicionales de nuestra sociedad y entre comillas son valores tradicionales los que ya mencioné por ejemplo ¿cuantos de los que pregonan cambios de sociedad son explotadores de sociedades domésticas? las que hacen trabajar no 8 horas sino 10 12 15 horas por salarios miserables y en jornada de explotación ojalá que algunos de ustedes hoy salieran de acá pensaran cómo trata la sociedad del servicio sus empleadas domésticas además es muy raro que son las personas las que más comparten yo comparto más con una muchacha que va a mi casa ya de una vez a la semana para echar una ropa y ayudarnos con hacerlo general yo una vez a la semana comparto más con ella con mis primos o con algunos de la familia la veo más a ella se sabe la talla de mis calzoncillos no sé eso puede ser o sea esta gente construye con una intimidad y una relación y terminamos explotando las o sea y no les pagamos una sola hora a esta jamás no no ni seguro ni seguro ni le invitamos a comer en casa ni le invitamos a comer en casa ni le invitamos a comer en casa o sea claro y las tratamos siempre en fin avisamos eso tiene que ver la retención ética tiene que ver con todo eso Mars visitar a Mars aquí en diciendo decir es mejor qué hacer qué hacer qué hacer es mejor qué decir entonces las preguntas ¿cuáles son los retos en la educación? ¿qué retos tenemos en la educación colectiva? ¿cómo podemos lograr la intervención real sobre ese micro delgido familiar y comunitario? ¿qué no estamos haciendo bien como sociedad? el fracaso colectivo de Medellín esa sigla de 6700 muertes en una era un fracaso colectivo nosotros no era un problema del alcalde de turno ni del presidente era un fracaso colectivo de toda la sociedad por lo tanto el reto tenía que ser colectivo ¿qué no estamos haciendo bien? cada uno de nosotros ¿qué no está haciendo bien? perdón intento terminar tres cinco minutos pero quiero mostrarles algo que tú se lees en las dos conferencias que tiene universidad y que viene con esa frase miren esta es una conferencia con prefacio no un powerpoint con prefacio eso es muy raro y el prefacio el prefacio es este léalo léalo por favor le pregunté cómo estaba funcionando este país mi amor fue mal y alguien que termina tenente y después me dijo y le dije ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? y con esta respuesta la mitad sencilla es la responsabilidad de cada persona ¿cuál? ¿cuál? ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? ¿qué no hemos hecho que sea necesario hacer para lograr una real transformación cultural la inclusión de la construcción de un verdadero proyecto colectivo de ciudadanía de convivencia? ¿cuáles son los valores compartidos que deberíamos construir? o los que deberíamos construir es el nuevo proceso de vida humanitaria ¿cómo se hace un ciudadano? un hombre de un barco la anónima de un día en un recorrido del carnet esta es una violencia vacía ni carnet no tiene más sentido que la muerte de nada se hace una violencia vacía ni carnet no tiene más sentido que la muerte tenemos que buscar respuestas y ya voy a cerrar yo me despido más que un cifre pobre voy a cerrar tenía un cierre y ahí lo digo tenía un cierre había el cierre era un solo cierre con una poesía de una mexicana de Esmeralda Loire que me regalaron un libro de poesía arbórea sobre los árboles para que cuando la lean lean en función de la poesía de los árboles un maestro de Tamaulipas me lo regaló en Ciudad Victoria y ese poema me pareció precioso espectacular entonces quería tener ese cierre pero ahora en el aeropuerto hace un par de días revisando algunas notas encontré un texto olvidado de Nelson Mandela una carta a su esposa en el 75 y dije hombre debería cerrar con esas palabras de Mandela en ese tipo que importa hago dos cierres como los artistas un bis hago dos cierres porque no así como hago Powerpoint con prefacio hace una conferencia con dos cierres entonces primer cierre el escrito de Nelson Mandela quieren que lo leen o lo leen ustedes listo la celta es un lugar ideal para aprender a conocerse uno mismo para investigar de manera realista y regularmente el proceso de nuestra propia mente y sentimientos al buscar nuestro proceso nuestro progreso como individuos tendemos a concentrarnos en factores externos como nuestra posición social influencia popularidad riqueza y nivel de educación esos son obviamente factores importantes para medir nuestro éxito material y es perfectamente comprensible que mucha gente se esmede principalmente en lograr todo ello pero los factores internos pueden ser incluso más cruciales al evaluar nuestro desarrollo como seres humanos la honestidad la sinceridad la simplicidad la unidad pura generosidad cualidades que están fácilmente al alcance de cada alma son la fundación de nuestra vida espiritual el desarrollo de cuestiones de esta naturaleza es inconcebible sin una seca y prospección sin conocerse a uno mismo con sus debilidades y errores al menos por este y por ningún motivo la celda de dar la oportunidad y por ningún otro motivo perdón la celda de dar la oportunidad de mirar diariamente a tu entera conducta y superar lo malo y desarrollar lo que es de bueno en ti porque hay que verlo Nelson Mandela de la cárcel no estoy sufrir este segundo que usted se va a hacer a la cárcel para poder pensar estas cosas ahora el segundo cierre el segundo cierre Esmeralda Loya es de un poema sobre los árboles pero miren leigo en este momento en medio dicen que una comunidad no existe porque no han visto sus raíces en la salse con ternura dicen que una comunidad no siente porque han dejado de oír el suave murmurar de sus caricias en otoño dicen que una comunidad no es ni siente porque no la ven jugar ni reír ni defenderse de tanto en tanto la asaltan mentes enfermizas plagas efímeras polución nieve incendios destazadores de madera mas la comunidad arbórea guarda sus semillas dentro de la tierra y espera una eternidad tal vez y de la tierra surge nuevamente con sus verdes dorados y sonidos con su caudal de luz y su frescura para mí yo creo que Esmeralda Loya ese poema nos dice muchas de las cosas que hay que reconstruir en los lazos sociales para la reconstrucción de un país pero después de hacer esos dos cierres dije todavía no lo he observado y me fui con un tercer cierre no sabía como mencionar hoy la barbarie la masacre de Ayotzinapa mientras escribía pensaba que era imposible no nombrar no traer en este evento organizado por el observatorio ciudadano con ciudadanía de León de todos los sectores sociales no era posible no mencionar a Ayotzinapa a esos 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que se han convertido en símbolo de muchas cosas que han estado ocurriendo en Latinoamérica durante años y que no deberían volver a ocurrir y decía y decía y decía y decía y todo el contrario qué decir qué decir otro de esos silencios de Octavio Paz qué decir sobre Ayotzinapa y decidí que no decirlo yo sino que Mercedes Sosa se los diga Mercedes Sosa es una versión bellísima y me costó escoger entre las dos versiones es una versión bellísima de una canción que me encanta que es de Steam y se la recomiendo en la versión de Steam también Juan Carlos ayúdame con el sonido y con esta canción llevamos y nos abrimos un espacio que ustedes quieran yo mañana tomo vuelo a las 8 de la mañana estoy libre Muchas gracias aplausos 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 aplausos